Hablando de medidas en tema COVID, que es la Ciudad de México. En la Ciudad de México, ahorita tienen ya 200 colonias que ya están consideradas como áreas prioritarias. O sea, básicamente que están bien llenas de casos COVID, ¿no? Más que no usen las palabras tal cual. En Chile, como dicen, no las usan. ¿Cómo les gusta, verdad? Si vieran, me la estoy botaneando tanto porque estamos haciendo el resumen del 2020. Y me la estoy botaneando porque desde el principio se veía. Miren, así lo ha manejado Estados Unidos, la OMS, México, España. O sea, porque estamos revisando todo el 2020, amigos. Es bien bonito ver todo el tema porque te das cuenta cómo, pues, cómo nos manejan, amigos. O sea, porque, a ver, nos decían, ¿no? Va a haber confinamiento unas dos, tres semanas. ¿Cuánto decían así? Doce semanas. No, máximo doce semanas de confinamiento y el COVID se arregló. No hay bronca. Y así cada, cada, haz de cuenta que vamos viendo como cada noticia, cada reporte que, que hacían las autoridades de diferentes áreas, pues, iban subiéndole la vara, ¿no? De que, no, pues, este, ahora mejor no va a haber. Y así, y empezaba. O sea, bueno, en el tema de, de este, pues, esta emergencia. Porque, por un lado dicen, es una emergencia, es una situación difícil, pero no es semáforo rojo. Entonces, ¿para qué sirve el semáforo rojo? Pero bueno, fuera de eso, tenemos 200 colonias con crecimiento de COVID, ¿no? Sí, ellos ya, ustedes ya saben, los que viven en esas 200 colonias ya saben que sus áreas son áreas prioritarias por COVID, pero aparte se agregan hoy otras 34 nuevas colonias. O sea, ahora son 234 colonias. Y además, bueno, pues, empiezan nuevas medidas, sobre todo en estas áreas. Pero ya si usan la Ciudad de México, ya considéralo como que toda la Ciudad de México sería prioritaria de COVID. No creo que el COVID diga, ah, pues, esta colonia no me paso, ¿ya? Yo creo que sí se pasa. Esta está en amarillo. Esta es prioritaria y esta no. Esta no. La cuestión es que las tiendas, los comercios y establecimientos no esenciales cierran a partir de este lunes a las 5 p.m. La venta de alimentos solamente será para llevar. No se puede esto de que pusieron un mercadito y me pongo a comer afuera. Ya no se va a poder comer afuera de ningún restaurante tampoco. Y también se van a prohibir fiestas, posadas y reuniones. Las compras solamente pueden ser por una persona por familia. No se vayan en bola, por favor. Entre las colonias que han puesto, estas nuevas colonias que integraron a estas 200 ya, están Álvaro Obregón, ¿verdad? Bueno, de Álvaro Obregón está Santa Fe. Santa Fe. Y Olívar del Conde. Olívar del Conde, primera sección, ¿verdad? Está, bueno, también, ¿qué es? Azcapotzalco. Está San Juan Tihuaca, ¿verdad? Que también se agrega. En Avenito Juárez está Narvarte 1. En Coajimalpa está Navidad Granjas de Navidad o algo así se llama, ¿no? Sí, sí se llama Granjas de Navidad. Ok, ok. Qué raro nombre. Sí, bueno, ahorita es su mero mole porque pues es la Navidad. Coajimalpa está Obreras 1 y San Rafael 2 también se agregan a las 200, o sea, no vamos a decir las 200, pero sí al menos las nuevas, ¿no? En la Gustavo Madero, ¿quiénes están? En la Gustavo Madero, me dejaste la más largota. Está San Felipe de Jesús 2, la venganza, San Juan de Aragón, Gertrudis Sánchez, tercera sección, Nueva Tenochtitlán, ay qué malo, me voy a ir mal, San Felipe de Jesús 3, Chalma de Guadalupe 1, La Forestal, Campestre de Aragón 1, Campestre de Aragón 2 y Casas Alemán, Ampliación 2. Y esta palabra, bueno, es la Escuadrón 201 y Guadalupe del Morral, no, del Moral, del Moral, ¿verdad? Es, se llama Guadalupe del Morral. Pues quién sabe, mira ahorita. A lo mejor, bueno, Magdalena Contreras tiene a Cuauhtémoc y a El Rosal, también entran a estas dos colonias. En la Miguel Hidalgo está Tlaxpana, Milpa Alta, San Pedro Atocpán, también están entrando a esto, cuídense por favor, Tlahuac tiene varias también, ¿no? Tiene a Los Olivos, a San José, a La Draga, a San Andrés, Mixquic, a Santa Cecilia, Las Arboledas y La Estación, y Tlalpan tiene a Lomas de Padierna 1, Lomas de Padierna 2, Pedregal de San Nicolás, Era Sección, era sección, bueno, Santo Tomás de Ajusco, bueno, esos son unos 34 colonias que se agregan, así que agualeguas. Pues 134, o sea, vamos, toda la Ciudad de México, todo el Estado de México, todo México, ya de una vez. Todo el valle de México se acabó. Todo México y incluso los estados que nos quitaron también, California y Texas. Sí, están igual. Están igual. Bueno, se van a poner más duros, supuestamente con el uso del tapabocas, ojalá y con el respeto de la sana distancia. Si ahora, pues el gobierno puede hacer lo que quiera, se puede poner bien restrictivo, pero si la gente no pone de su parte, sí va a estar bien difícil. El otro día. No, esto es culpa del doctor Gatell. Es culpa del doctor Gatell. Es culpa de él. O sea, es que la gente así, así de repente, sobre todo en Twitter, todo es culpa del doctor Gatell, no resulta. Sí, no, está cañado. O sea, él es el culpable, o sea, de que si ahorita, este, pasa lo que sea, murió Maradona, es el doctor Gatell, que no sé qué, el doctor Gatell, o sea, lo que pasa. El otro día, el otro día, bien gacho, hay personas que están encargadas de estarle recordando a la gente que anda en la calle, en ciertos puntos de la Ciudad de México, que usen tapabocas, que les ponen alcoholcito, o sea, casi creo que, o sea. Tenga, tenga mi chiquito, le ponemos una escadita, le limpiamos las manitas. O sea, la pobre señora la golpearon, la golpearon otras señoras, unas vendedoras, porque no quería que asustara a la gente, la dejaron bien mal. Me asusta a mi cliente, la bolas, órale, alivénese. O sea, neta, qué penita. Ni cómo, ni cómo ayudarlos, amigos, este, a la gente que no se quiere cuidar, no se quiere cuidar, y pues se ponen así, se ponen, este, agresivos, ¿no? Y es impresionante ver que algunas personas, incluso algunos, pues, medios y periodistas, se han querido ensañar en este tema, específicamente con el doctor Gatell, que no dudo que también tenga sus errores, definitivamente. Sí. Pero, pues, así como lo vemos en este Fauci, como lo vemos en la CDC, como lo vemos en la misma OMS, este, y sobre todo, en esta revisión que hemos estado haciendo en 2020, es impresionante, pues, cómo iba, y tardó meses en declarar tema de pandemia, ¿no? Oye, este, estamos en un evento previo a la pandemia, estamos en un evento prepandémico, pues, es así como, estamos. De una vez dilo, ¿verdad? De una vez dilo ya, por favor. Verde, verde, pantone, trescientos cincuenta y siete, estamos en verde. Estamos en verde, se ve rojo. Pero es verde. Sabe a rojo. Está de la fregada, pero está en verde. O sea, no, la verdad es que, o sea, no sabía ni qué decir para que las cosas, este, no se detuvieran. No sé, ¿qué estaban esperando si la fórmula mágica, de repente, que les llegara de algún lado? Pero, bueno, el punto es que toda esta situación, y generó también mucho cansancio, la verdad, ¿no? Y mucho cansancio en la gente en decir, ya están hartos, y pues eso también, claro que sí se entiende, pero ese hartazgo, pues, es algo que ni modo, o sea, ahí está, ¿no? Y se tiene que, pues, manejar de alguna manera, ¿no? Ni modo, o sea, todos estamos ya que queremos salir, queremos hacer mil cosas, pero no es nada más de hacerlo, sino es de primero evitar que el problema siga avanzando, ¿no? Pero, bueno, vamos a otro asunto, ¿no? A otro tema, a los números, ¿no? Una vez, los números del México y del mundo y toda la onda. Bueno, vamos a eso. Bueno, vamos a eso.